El 46% de las empresas que invierten en tecnologías digitales han visto un aumento en su facturación anual. En este vídeo te contaré cómo puedes transformar tu negocio digitalmente para incrementar tus ingresos. La transformación digital de una empresa es un proceso que consiste en la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar su forma de operar. Desde automatizar tareas hasta alcanzar clientes nuevos con tácticas de marketing digital, la transformación digital es tu camino hacia el éxito empresarial. Para empezar a planear la transformación digital de tu negocio, primero tendrás que evaluar las capacidades actuales en tecnología y digitalización. ¿Qué partes de tu negocio son las más importantes y qué partes tienes que mejorar? Puedes mirar qué hace la competencia para darte ideas. Define lo que quieres lograr con la transformación digital, como aumentar ventas, llegar a más personas, mejorar la eficiencia de procesos. Elige las tecnologías y herramientas que mejor se alineen con tus objetivos y necesidades, como sistemas de CRM, plataformas de e-commerce, herramientas de análisis de datos o herramientas de marketing digital. Tu estrategia digital se debe integrar perfectamente con tu plan de negocio general. La cultura de tu organización es clave y saber fomentar una cultura que abrace el cambio y la innovación es casi más importante que las herramientas en sí. Tendrás que capacitar a tu equipo en nuevas herramientas y metodologías. Implementa cambios de forma gradual para no interrumpir las operaciones. Mide el progreso con objetivos y KPIs y ajusta la estrategia según sea necesario. La transformación digital es un proceso continuo. Revisa regularmente tu estrategia y haz ajustes basados en el feedback y los resultados obtenidos. ¿Qué herramientas podemos usar para transformar nuestra empresa en una empresa digital? Hay muchas herramientas que podemos usar para transformar nuestra empresa en una empresa digital. Desde CRM a herramientas de gestión de proyectos y herramientas de marketing. Podríamos estar hablando de estas herramientas durante horas, pero vamos a seleccionar algunas de las más importantes. El CRM, Sistema de Gestión de Relaciones con Clientes o CRM, Customer Relationship Manager en inglés, no es solo una base de datos de contactos, sino el corazón de tu interacción con los clientes. Te permite rastrear cada interacción, entender mejor las necesidades de tus clientes y personalizar tu enfoque de ventas y marketing a través de correos electrónicos. Hay muchas herramientas que funcionan como un CRM, desde Salesforce y HubSpot para empresas grandes o simplemente MailChimp para empresas pequeñas que recién empiezan. La idea es tener toda tu base de datos de clientes en un solo sitio para poder interactuar con ellos de forma eficiente. Para la gestión de proyectos puedes utilizar software como Asana, Trello o Jira. Estas herramientas son básicas para organizar tareas y asignarlas a los miembros del equipo. También se pueden añadir notas, comentarios, establecer fechas de entrega, añadir etiquetas, entre muchas otras opciones. Existen softwares de facturación y contabilidad como Unfix y Holdit en España, entre muchos otros. Bueno, para cada país habrá diferentes softwares, pero la mayoría no solo te permiten gestionar la facturación y contabilidad completamente online, sino que también transforman la manera en que manejas las finanzas de tu empresa. Estos programas ofrecen una visión clara y actualizada del estado financiero de tu negocio, facilitando tareas como el seguimiento de las facturas, la gestión de los pagos y la elaboración de informes financieros. Además, al estar todo en la nube puedes acceder a tu información contable desde cualquier sitio. Para llegar a más personas, tu estrategia de marketing digital es clave. Si vendes productos en línea, que no son físicos, y quieres llegar al mayor número de personas, o si no, si vendes productos desde una tienda local y quieres llegar al mayor número de personas en tu ciudad. Todo esto lo puedes hacer a través del marketing online. Podríamos hacer un curso entero sobre esto, pero lo que está claro es que el marketing se está volviendo digital. Desde los blogs, la creación de contenido para redes sociales, colaboraciones con influencers, anuncios de pago... Hay miles de formas de llegar a los ojos de la gente. La pregunta más importante que te tienes que hacer es... ¿A quién quiero llegar? ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Y cómo voy a llegar a él? Si eres una empresa que va a implementar una estrategia de transformación digital, los datos serán tu mayor aliado en el crecimiento de tu negocio. El análisis de datos se ha convertido en un aspecto fundamental para la toma de decisiones en las empresas. Medir los resultados de las acciones que tomamos, además de comprender a tus clientes y el mercado, los datos te permiten tomar decisiones más informadas y estratégicas. Para realizar este análisis y medir el progreso de tu negocio, existen diversas herramientas que puedes utilizar. Software como Power BI te permite visualizar grandes cantidades de datos de manera eficiente y rápida en cuadros de mando actualizados constantemente. Herramientas como Google Analytics te dan insights valiosos sobre el comportamiento de los usuarios en tu sitio web. Además, técnicas como el análisis predictivo y el machine learning pueden ayudarte a anticipar tendencias futuras y tomar decisiones proactivas. Implementar una estrategia de análisis de datos te permitirá entender mejor a tus clientes, adaptarte rápidamente a los cambios y llevar tu empresa hacia decisiones más acertadas. Si quieres aprender a analizar datos, en Datademia te enseñaremos todo lo que necesitas saber para saber explotar los datos para la toma de decisiones en tu negocio. Hemos visto cómo la transformación digital es mucho más que una tendencia, es una necesidad en el mundo de los negocios modernos. Desde los sistemas CRM para la gestión de clientes, pasando por herramientas de gestión de proyectos, hasta la adopción de software de contabilidad en la nube, cada paso en la transformación digital abre puertas a la mejora de tu negocio. La presencia en línea y el marketing digital son fundamentales para expandir tu alcance, mientras que el análisis de datos con herramientas como Power BI te permiten tomar decisiones basadas en datos y no encorazonadas. Recuerda, la transformación digital es un camino continuo de aprendizaje y adaptación. Si estás listo para profundizar más en el mundo de los datos, Datademia está aquí para guiarte en cada paso de tu camino hacia el éxito digital y apoyarte en tu camino para utilizar los datos en tu transformación digital. Visita nuestra web www.datemia.es para saber más y convertirte en un experto en datos. ¡Nos vemos en clase!